Una joya oculta en Camboya. El templo de Bantejmar. El complejo dormita hace siglos cubierto de vegetación selvática y olvidado por el mundo. Para los habitantes del pueblo cercano es un lugar sagrado. 900 años de lluvias monzónicas, ladrones de arte y guerras han dejado su huella en el templo. Y sin embargo, hasta hoy no ha perdido nada de su magia. Niñas, repitan lo que voy a decir. Rezo para que el templo nos proteja a todos. Sraimom y su marido Sopeng rezan regularmente en la bóveda del antiguo templo y también quieren que sus hijas aprendan a respetar a Buda desde niñas. Sopeng y Sraimom, su esposa, participan juntos en el consejo de la aldea para la restauración del templo y la preservación de las antiguas tradiciones gemeres. Sraimom nació aquí. Vine al templo por primera vez de niña, con mis amigos. Era precioso. Por entonces, todo estaba cubierto de vegetación. Y aún no era consciente del significado del templo. Tan solo estaba feliz de estar aquí. La gente de Bantejmar está orgullosa de su templo, un lugar mágico que cuenta muchas historias. Antes del amanecer, los monjes del monasterio budista de Bantejmar se reúnen para la primera oración. El mantra de los monjes, la repetición meditativa de sílabas sagradas de las antiguas escrituras indias, Theravada, tiene como objetivo proteger la mente de las perturbaciones. Y para los habitantes de Bantejmar, los cánticos de los monjes sustituyen al despertador. La oración de la mañana se transmite por megafonía a todos los rincones a partir de las cuatro y media. Unos cuantos miles de personas viven en la aldea de Bantejmar, en el norte de Camboya, no lejos de la frontera con Tailandia. Es una región remota. Hasta hace unos años, no había conexión pavimentada con el mundo exterior. Sopeng y su esposa Saray Mom han puesto todo su cariño en la restauración de su casa tradicional de madera. Ahora hay electricidad en la aldea, pero no hay agua potable corriente. El agua procede del pozo de la casa. En sus huertos cultivan cocos, calabaza blanca y hierbas para la cocina. Los suegros les ayudan y viven en la casa la mayor parte del tiempo. Saray Mom creció en un entorno humilde. Su madre tenía un pequeño puesto de comida. Cuando era niña, ayudaba a vender golosinas. De adolescente quería salir de la aldea lo antes posible, pero entonces lo conoció a Sopeng. Sus padres les dieron un campo de arroz y el terreno para la casa como regalo de bodas. Así que se quedaron. Mi objetivo era estudiar en la ciudad después de la escuela. Y más tarde, encontrar trabajo. Me había inscrito en literatura inglesa, pero no terminé mis estudios. Mi familia tenía problemas. Por eso regresé a la aldea. Mis dos hermanos también estaban estudiando. Por la difícil situación de mi familia, en ese momento tomé la decisión de dejar mis estudios. Las plumas de gallina se usan como fertilizante natural. La jardinería es la gran pasión de Sopeng. La principal fuente de ingresos de la familia es el cultivo de arroz y mandioca. Desde hace poco, Sopeng tiene un trabajo adicional como guía en el templo para los pocos visitantes que pasan por Bantejmar. El templo pertenece a los lugareños y no debe de generar en una atracción turística como el mundialmente famoso Angkor Wat. Desde hace casi mil años, los guardias del templo no pierden de vista a la gente. Cuatro puentes cruzan el foso hacia el templo. Los dioses ocupan los tronos al lado izquierdo, a la derecha los demonios, y hasta hoy siguen la vieja regla, mantenerse siempre en el camino del centro entre el bien y el mal. Eso fortalece el equilibrio espiritual. El Consejo del Pueblo se reúne una vez por semana en el ayuntamiento. Es una reunión obligatoria para todos los voluntarios. Hablan de las obras de restauración en el templo, organizan clases de inglés para los niños y distribuyen a los invitados que se interesan por la cultura entre las familias que pueden alojarlos en sus casas. Sopeng llega tarde, justo a tiempo para el punto más importante de la agenda. La planificación de Bon Omtuk, la fiesta del agua, al final de la temporada de lluvias, se celebra en toda Camboya con una tradicional carrera de canoas como punto culminante. Es una cuestión de honor que la comunidad envíe su propio equipo a la carrera. A menudo, la gente pregunta dónde haremos una carrera de canoas en Banteishmar, porque no tenemos río, pero tenemos el foso del templo. Es un circuito de carreras corto y bonito. Lo usamos hace muchos años. Que el mundo lo sepa, es algo especial y también divertido. Y ahora es tu turno, Sraimón. Empieza. Tengo una pregunta. ¿La carrera es solo para hombres o también pueden participar mujeres? Podemos dejar que remen las cocineras del Consejo del Pueblo. Sí, claro. Podrían formar su propio equipo. Elijamos primero el comité para la carrera. Pónganse de pie ustedes dos, Sopeng y Piet Pael. Ustedes son el comité de organización de la carrera. El que quiera saber cuándo se entrena, que se ponga en contacto con ellos dos. Todo el pueblo se viste de gala para la gran fiesta de dentro de tres semanas. Se repara la única calle asfaltada y se despeja el circuito de carreras en el foso. Durante la temporada de lluvias, proliferaron los lirios amarillos y los nenúfares. Hay que quitarlos antes del primer entrenamiento. En 2017 casi ganamos. Bueno, por lo menos quedamos terceros. Espero que este año por fin ganemos. El complejo del templo es de construcción geométrica. Cuatro fosos rodean la enorme zona. En el siglo XII, Bantejmar era uno de los cinco templos principales del poderoso imperio Jemmer. Había una biblioteca, salas de meditación y un centro de sanación. Por encima de todo estaban las torres de las cuatro caras, una cara a cada lado. Sus miradas abarcan todas las direcciones. Cada sonrisa simboliza un estado de ánimo. Es un día especial. Se acerca la ceremonia para despertar las canoas. Durante la temporada de lluvias, las canoas se guardaron a salvo en el monasterio. La gente dice que han dormido durante los últimos meses y ahora se están despertando para la carrera. Con ayuda del ritual del hilo, se les pide a los espíritus que consientan el despertar. Las oraciones de los aldeanos se transmiten por medio de un hilo a la parte superior del barco. Una vela encendida simboliza el despertar de la canoa. La gente dice que han dormido durante los últimos meses. La carrera de canoas no es solo una competición, sino una reverencia ante la propia historia. Las esbeltas canoas se construyen hoy igual que hace 800 años, cuando el ejército gemer libraba sus legendarias batallas en el mar. Los hombres más jóvenes pueden llevar la canoa hasta el foso. Los ancianos la renovarán en los próximos días y las mujeres miran una vez más cómo lo hacen. Azray Mom la consuela que al menos la aldea vecina tenga una canoa para mujeres. Comienzan en el grupo de edad de 40 a 50 años. Las mujeres han formado su propio equipo. Se llaman a sí mismas la pandilla de las abuelas viejas, pero indómitas. Cariño, ¿crees que este año nuestro equipo ganará la carrera? Lo daremos todo. Bueno, tal vez ganan de verdad. Para la comunidad de la aldea, el tiempo de preparación todos juntos antes del Bon Untuk es una de las mejores semanas del año. Y al anochecer, cuando la aldea descansa, los dioses y demonios del puente del templo se encargan del equilibrio mental de los habitantes. En Bantejmar, nada ha cambiado desde hace 800 años. En Bantejmar, nada ha cambiado desde hace 800 años. El que no tiene un pozo en casa recoge agua en el estanque del templo. Cada tanto pasa un camión cisterna con agua potable de casa en casa. Aunque en la aldea se viven las tradiciones, Sraim Mom no tiene nada que objetar ante un poco de progreso. El ciclomotor japonés le hace la vida mucho más fácil. Sobre todo, comprar en el pequeño mercado, donde todo lo que la familia no puede cultivar y cosechar por sí misma, se puede comprar con la moneda tailandesa. ¿Cuántos vat costaba la última vez? ¿85? No es cierto. ¿75? Bueno, aquí tienes. Toma el dinero. Pero... Bueno, 70. Solo 70 o 60 también alcanzan. ¿Necesitas pescado? Sí, búscame uno bonito. Para ese te alcanza el dinero. Aquí, 15 vat. Es difícil hacer negocios contigo, muchacha. Sí, átalo. Y dame carne de cerdo. Ya sabes, vengo a menudo. Pues entonces te daré todo gratis. Tenemos gastos de unos 200 dólares al mes, pero la mayoría de las veces ganamos menos. Aquí compro las cosas de consumo diario. Pero estoy feliz de ir a la ciudad de vez en cuando. Así salgo de la aldea y puedo ir a pasear un poco. Traimom casi había perdido la esperanza de encontrar un trabajo propio. Pero acaba de salir a concurso un puesto de maestro en la escuela del pueblo y se postuló. Si lo consigue, su deseo se hará realidad. Sopeng se ocupa del jardín y el sembradío. Siempre apoyó a su mujer en sus intentos de consolidarse profesionalmente. Esto es poco habitual en la zona rural de Camboya. La madre de Sraimom creció durante el régimen de terror de los gemeres rojos. Hasta hoy no sabe leer ni escribir. Los gobernantes comunistas consideraban que la educación era un lastre superfluo. Por suerte, los más jóvenes solo conocen esa época por los libros de historia. Y los nietos han de crecer felices y sanos y vivir mejor algún día. Sopeng y su amigo Mao Zedong, presidente del consejo de la aldea. Ambos quieren ver cómo avanza la restauración del templo. En la confusión de la guerra civil camboyana, los saqueadores robaron muchos tesoros y estatuas del templo desde los años 70. Las pérdidas son cuantiosas, pero hay algunos éxitos iniciales. Este guardián del templo de piedra arenisca fue sacado recientemente del foso por los aldeanos, limpiado y vuelto a colocar en su sitio. El regreso de un guardián del templo. Están especialmente orgullosos de la exitosa reconstrucción del muro exterior delantero. Un relieve de arenisca de casi 200 metros de largo cuenta la historia del rey Jemmer, Jayabarman VII. El templo está dedicado a su hijo, que perdió la vida en esta batalla. Las guerras entre los gemeres y los hostiles Cham están inmortalizadas en la arenisca, dos grandes potencias históricas en permanente enfrentamiento. Los relieves también hacen referencia al origen de las carreras de canoas actuales. Está representada la batalla naval en la que la armada de Jayabarman VII luchó contra los Cham. Aquí se ve la barca real. El rey libró esa guerra entre 1177 y 1181 y al final derrotó a los Cham. Y después organizó la primera carrera en conmemoración de esa gloriosa victoria. Eso también tenía el objetivo de encontrar remeros fuertes que siempre eran necesarios en la marina. Pero hoy hacemos las carreras de canoas solo por diversión. Ya no necesitamos marineros. Entrar al templo es entrar a otro mundo, un lugar místico de calma y poder mágico. Zopeng y Mao siguen experimentando cada vez esta sensación. Los enormes bloques de arenisca se transportaron hasta aquí en balsas hace 800 años. En tierra firme se emplearon bueyes y elefantes de trabajo. Una proeza logística. Yayaabarman VII hizo construir este templo en el siglo XII como un segundo centro de poder después de Angkor. Hoy es la magia de un mundo hundido la que cautiva a los visitantes. Por entonces, el templo de Bantejmar servía de centro religioso tanto para los budistas como para los hindúes. Es una especie de templo multiconfesional. Los restauradores están trabajando en la parte trasera. Es un gran rompecabezas y un trabajo de décadas. Los muros exteriores se están reconstruyendo a partir de miles de restos de relieves muy dispersos. Arqueólogos y expertos en historia gemer desarrollaron para eso modelos computarizados. Y capacitaron a antiguos arroceros del pueblo como canteros. Se necesita una precisión milimétrica para encajar los bloques de arenisca. Este trabajo nos enorgullece a los camboyanos. Porque antes solo los extranjeros hacían las restauraciones. Cuando venían compatriotas, solo veían escombros por todas partes. Cuando regresan ahora y ven que el muro del templo está en pie otra vez, dicen, vaya, qué bien, casi no pueden creer que los camboyanos hayamos hecho esto por nuestra cuenta. La reconstrucción completa del inmenso templo no se logrará. Y tampoco es el objetivo de los restauradores. Lo urgente es asegurar su estructura y los bajorrelieves de valor histórico y evitar que se siga deteriorando. El Bodhisattva, de 32 brazos, el Buda de la compasión eterna, domina la salida trasera del templo. El templo me da trabajo como guía turístico y también es el lugar donde vengo a rezar. Entonces pido bienestar y felicidad para mi familia, mi país y también para mis amigos. Justo antes de la fiesta del agua comienza también la temporada de bodas. Y el templo del glorioso período Gemer es el motivo favorito de fotógrafos y novios. El templo de Banteishmar ha vuelto a convertirse en el centro espiritual de la región circundante y en el centro de la vida social. Sonríen, sonríen todos. Otra vez. Faltan poco menos de dos semanas para el Bon Omtuk. Las embarcaciones se preparan para la tradicional carrera. Ven a ver. Jefe, ¿puedo hacer una ranura aquí? No, ahí no necesitas raspar. Y aquí así, ¿no? En esta parte está dañada. Y aquí también. La canoa también recibe una nueva mano de pintura. Se ocupa el anciano de la aldea en persona. En las semanas previas a las celebraciones, reparo la canoa porque ya es vieja. Los jóvenes después tienen que divertirse. El abuelo y yo nos encargamos solos de la canoa. Sellamos las juntas. Antes, cuando no teníamos una canoa bonita, nos sentábamos a remar en un gran caldero. Hacemos el trabajo también para que los jóvenes conozcan las tradiciones y las mantengan. Todavía faltan unos días para la gran fiesta del agua, pero ya llegaron los primeros. La kermés está en la aldea. Es una distracción agradable para toda la familia. Y para un pueblo que hasta hace pocos años no tenía electricidad, las atracciones y las luces de neón simbolizan la conexión con el mundo moderno. Sraimom y Sopeng saben que más adelante no será fácil mantener a sus hijas en la aldea. La vida supuestamente más fácil de las ciudades sigue atrayendo a muchos jóvenes camboyanos. Por eso es aún más importante hacer más atractiva la vida de la aldea. Procurar que los niños no crezcan en la pobreza, que reciban educación y una formación y que más adelante se decidan conscientemente por vivir en el campo. El sueño de Sraimom se ha hecho realidad. Efectivamente, consiguió el trabajo en la escuela. Solo a tiempo parcial y como maestra de preescolar. Pero no importa, por fin ha llegado donde siempre quiso estar. Se colocan uno atrás del otro a un brazo de distancia. Ahora deben caminar lentamente paso a paso hacia el aula. Vamos, niños. Hoy es el segundo día de trabajo de Sraimom. Para la maestra es todo aún un poco desconocido y también para los pequeños. A muchos los acompañan sus abuelas. Los niños han de acostumbrarse poco a poco a la rutina escolar. El año que viene empezarán el primer grado. Esto está escrito aquí desde ayer. En Camboya la escuela es obligatoria, pero todavía hay niños de familias pobres que no tienen dinero para los uniformes escolares o deben ayudar a sus padres en los arrozales. En Bandeishmar, la comunidad se esfuerza para que todos vayan al menos a la escuela primaria. El plan de estudios de este mes es aprender la escritura Jemmer, los números hasta el 10 y algunas reglas de conducta. La educación es muy importante, sobre todo para los niños de zonas rurales. Los pequeños aún no saben saludar con educación ni despedirse. Pero cuando entran a primer grado, deben saberlo. Ese es mi trabajo como maestra de preescolar. Porque los padres también se alegran cuando los niños llegan a casa y conocen las formas de cortesía. Y para mí es una sensación agradable poder contribuir a los ingresos de la familia con mi propio sueldo. Sopeng ayuda hoy a su vecino anciano, el señor Meang. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. Vengo para ayudarte a cargar los sacos. Bien, este es para el molino. ¿Podrás? Pónmelo al hombro. Es bien pesado. No hay problema. ¿Está bien? Tú sujeta el ganado, por favor. El señor Meang es uno de los últimos que usa el carro de bueyes. Deja que sus nietos lo acompañen parte del trayecto. ¡Buey! 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 Solo faltan tres días para el gran festival. Hoy los exploradores pueden formar un cordón porque están a punto de lanzar las canoas al agua. También es un ritual que se celebra con la dignidad correspondiente. Por favor, déjame un poco de agua, bendita. Ven, aquí tienes un poco. Sí, gracias. Bueno, es suficiente. Ahora veremos si las obras de reparación han tenido éxito y los viejos tablones se mantienen herméticos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale otro remo! ¡Cuida que no se caiga el remo al agua! La buena noticia, la canoa aguanta. Pero hoy no habrá entrenamiento. Aún faltan 13 remeros. La mayoría del consejo de la aldea está trabajando en los sembradíos. Y también Sopeng tiene hoy una cita. Justo antes de la gran fiesta del agua Bon Omtuk, también llegaron algunos extranjeros a Bantejmar. Hoy Sopeng hace un recorrido por el templo con una pareja de Inglaterra. Les explica el relieve mural que muestra la vida cotidiana en el antiguo Imperio Jemmer. Esto representa la vida en el palacio. Ven al rey y la reina. Jai Abarman VII tenía dos reinas. Solo dos. Sí, solo dos. Las dos reinas eran mujeres muy fuertes. Un poco de lluvia no frena el entusiasmo de Sopeng. Le encanta enseñarles a los extranjeros los secretos del templo. Apenas dos mil viajeros al año vienen a Bantejmar, el templo olvidado de Camboya. Y el que llega sucumbe a la magia del templo. Haga el tiempo que haga. Es muy apacible. Húmedo, pero muy apacible. Y sientes que has escapado del turismo de masas. En algunos templos, como Angkor Wat, es una locura. Hay tanta gente. Aquí tiene su templo privado. Casi me siento como Indiana Jones. Bon Om Tuk. Por fin ha llegado el día de la gran fiesta del agua. Y Bantejmar está en estado de excepción. Se ha corrido la voz de que aquí se celebra una carrera de canoas muy especial. La única de Camboya en el foso de un templo. El equipo de Sopeng del Consejo de la Aldea está completo. Por desgracia no alcanzó para un entrenamiento adecuado. Pero todos están muy motivados. Bueno, ¿recuerdan cómo se hace? ¿Qué cosa? Tenemos que remar todos al mismo ritmo. Bueno, 100% que ganamos hoy. Nuestra estrategia es que los remeros muy fuertes se sientan adelante. Están en mejor forma y no pierden fuerza en los brazos tan rápidamente. En la canoa son clave los que van bien adelante y bien atrás. Los de delante marcan el ritmo con los remos. Los de atrás los siguen. Si los de delante flaquean, los de atrás también pierden el ritmo y se pierde la carrera. Lo importante es mantener el ritmo. ¡Jale hop! ¡Jale hop! La competencia es fuerte. Participan equipos escolares y estudiantiles. Y hasta se presenta un equipo de remo del ejército camboyano. Y el jefe de policía en persona lleva a las celebridades de la política local a la línea de meta. Los monjes piden a Buda por última vez una carrera feliz. ¡Jale hop! Todos los equipos usan las mismas dos embarcaciones. El que pierde la carrera en las preliminares queda descalificado. ¡Jale hop! 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 La cosa se pone seria para el equipo de la aldea. Se forman en la línea de salida, justo frente al puente del templo. Solo faltan unos segundos para la salida. ¡Jale hop! 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 sido mucho mejor. El consejo de la aldea sigue buscando su ritmo. Casi dos esloras de ventaja para el equipo contrario. Una derrota bastante clara. Hemos perdido. Pero aunque debemos aceptar la derrota, ha sido muy divertido. Lo importante es que competimos juntos como comunidad en Bonontuk y continuamos la tradición en Banteishmar. Bonontuk es un día que enorgullece a toda nuestra nación porque recordamos al rey Jayabar Manseptimo y su histórica victoria. Por lo tanto, nosotros también estamos orgullosos de haber remado hoy. Ganar no es todo. Lo importante es que todos se diviertan. Y después, el consejo de la aldea va al tradicional baile de los perdedores. Una bonita costumbre para que nadie se vaya de la fiesta del agua de mal humor. Y quién sabe, tal vez logren la victoria el año que viene, en la próxima carrera de canoas de Bonontuk, la gran fiesta del agua en Banteishmar. El agua en Banteishmar. ¡Suscríbete!